Buenas tardes, buenas noches, buenos días Vamos a hacer un Wattie vs Chat A ver si esta vez el chat se comporta bien con nosotros, gente Vamos al lío Y esta vez me voy a elegir al personaje que yo quiera ¿Vale? Que es The Lost Vamonos Que le quitemos objetos buenos Vale, esperate Vamos a conectar esto Vamos a conectar esto Ahi esta Ahi no Ha conectado No, no ha conectado Espérate Next Crazy Ahora, ahora Ahora Ahora, mira, ya esta Vamonos, gente Vamonos, gente Venga Con que empezáis Con un de 100 De 100 ahora Anda que no, que no gusta ni nada Un cachondeo Ojo, me habéis dado Vale, vale Ni tan mal, eh Os habéis comportado, eh Os habéis comportado, gente Vale, gente Hacemos la batalla, eh En un minuto Uy, el alabaste Cuidado, eh Cuidado Ahora con el alabaste, gente Digo yo alabaste Y creéis pillar al alabaste Y yo Anda que no, eh El alabaste, eh Eso sí No quitármelo, ¿vale? Sed buenos Sed buenos Sed buenos No quitármelo Porque va a ser No va a ser fácil Contra el corazón azul ¿Vale? Vamonos, gente A la batalla Un momentito Esto dice que se aplica A los A los vision, ¿no? Mira, esto yo lo pongo aquí Que aquí hay Mucho Ah, ahí Ya está Vámonos Madre mía Cuánta gente Y yo Dios Cuánta gente Y yo Xpax ¿Qué tal, tío? Madre mía Esto está más que pasado, tío Al ataque a los valientes Ya ve, tío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién mata tanto, tío? Tío Tío Lirgiger Mira el Mira el What you like Soy el hombre escarabajo Soy el hombre escarabajo Y ganamos, amigos Ojo Hemos completado ahí Misiones Itclay Cantosaito Fallanima Y Darexo Vamos, gente Colectamos Colectamos Paladín Podemos subir al paladín, tío Podemos subir al paladín Grande Ahí está Tenemos dos paladín, ¿no? Ah, no, no Vale, hemos subido dos veces al paladín, tío Espérate Colect Vale Los quest Hemos hecho unos cuantos, eh Vale, ya está Vale, un momentito, gente Podemos desbloquear más cosas aquí ¿Esto qué es? Magic Tower ¿Vale? Los primeros 30 segundos Tenemos defensa más 50% Y el máximo defensa un 10% Vale Esto es para el caso que sea difícil, ¿no, gente? Y nada Vamos al lío Nivel 4 aquí, eh Nivel 4 aquí Aquí hay que meterse todo el mundo Chavales Todo el mundo Al lío, amigos Y un cofre de oro, eh Vale, aquí voy a poner yo un legendario ya Aquí voy a poner uno fuerte, tío Voy a poner uno fuerte Voy a poner al mataorcos Un berserker Un mataorcos ¿Dónde pongo al mataorcos, chavales? ¿O quién quiere que ponga? ¿Clay? Para el legendario me quedan 40.000 minutos Hombre, claro Si te has puesto ahí Venga, da igual Mataorcos está bien ¿Dónde lo pongo? ¿En medio? ¿Aquí? ¿Todos otros? Aquí, venga Ay, no No me ha salido Espérate Ahí está Ya está Ahí está Venga Vámonos, gente Vámonos, lío Venga A seguir A seguir Por un Wattin versus Shad Y con Delos, eh Apenas soy alquero de nivel 1 Pues nada Hay que jugar una Una y otra vez Para que suba de nivel, tío Para que suba de nivel Le tocó Magic Y Cricket Head Grande, amigo ¿Vale? Tarjeta de crédito, eh Cuidado ¿Vale? Pues nos vamos a ir por aquí ¿Por qué no? ¿No? ¿Este? ¿Por qué no? Chavales Exclamación batalla Para que os podáis unir A nuestro gran batallón Amigos Y esta batalla es complicadita, eh Es del nivel 4 Cuidadito, gente Cuidadito Batalla del nivel 4 Así que ahora Sí que es el momento De poder Dios, vale No me cambie ahí el trinque En el momento oportuno ¿Vale? Que me cambie ahí el ítem Cuidado, eh ¿Vale? 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 Me vais a quitar El alabaste Y no quiero Me vais a quitar El alabaste Y no quiero ¿Vale? Esperarse No quiero que me quitéis El alabaste Y yo Ah, duality Menos más Menos más Estoy atento ahora, eh He estado ahí atento Para que no me quitéis El alabaste Y yo El clicker Uy, los mocos Que bien, tío Que bien, chavales Los mocos, eh Desproporcionado Desproporcionado, tío ¿Vale? No estaba ahí tampoco La secreta Vamos a llevarnos esto Votad lo que queráis Chavales No votéis Porque os diga uno Votad esto No sé qué Votad lo que queráis vosotros Lo que queráis conveniente ¿Vale? Si me queréis joder Pues me jodáis Si no, ayudáis Lo que queráis Lo que queráis, gente ¿Vale? ¡Hala! Ah, claro Que cuando se apaga O se apaga Cuando se pone oscuro Se mueven los enemigos ¿Dónde está aquí? Mira, ¿ves? Se quedan de piedra Y cuando cierro Se mueven Au Eso es muy malo Eso es muy malo Eso es muy malo Eso es muy malo Isaac 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 El rey Cuidado Que se mete aquí Ahora, eh Relájate Rey Vale, fuera Tenemos duality Está bien Uh Cuidado La estrella del Belén No me voy a enfrentar Al ángel, eh No me voy a enfrentar Al ángel Muchísimas gracias Por ese pedazo Del duality, gente Que no podía estar más En todo lo alto Vale, disparamos Más rápido Vamos a pillar esto Venga Cuidado Cuidado Uff Eh No No Por favor No 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 No, por favor Vale Vale Fuera Uff Cuidado, eh Cuidado Vamos Vamos Madre mía Como aguanto Uy 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 Primer ítem De Guppy Primer ítem De Guppy Se vale Au Coño Que me abalanzo Muy rápido Gente Vale Muy bien Muy bien A la tienda Vale Por si sale Mira quien nos ha salido Exclamación Batalla Es batalla Compañero No 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 battle Batalla Se vale Se vale Relajarse Vale Relajarse Con el Trinque Envidio El pedazo De pelo Ah El pelazo Pantén Es un pelazo Pantén Compañero Se vale Exclamación Batalla Unirse Que ahora es una batalla Algo Complicadita Unirse Mientras que estamos aquí Dándolo todo Exclamación Batalla Gente Vámonos Vámonos Ay Dios Vámonos Fuera El perfection Ah Esto da corazón azul ¿No? Y Y Y no Por aquí Venga ¿Cuántas unidades Puedo poner? Eh Creo que Cada cinco minutos Puedes Puedes poner uno Cada cinco minutos Puedes poner uno Uh Uh Otro Be duality Dos duality Una mierda Una mierda De ítem Y yo Doble duality Forma uno Claro Eso es verdad Eso es verdad Y otra vez El zumito Otro zumito Súper Súper desconocido Cuidado Comportate Compañero Comportate Súper desconocido Que está la cosa muy mala Puppet Tú Tú también Compañero Relájate 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 Oh Chavales Chavales Que casi me matáis ¿Qué? Mira, mira, mira Cómo voy Chavales Relájate Tío Que está la cosa muy mala Vale, vamos a ir A por la sala secreta Vale Menos más Se ha quitado eso Casi Casi me matáis Hay que relajarte un poco Por favor Por favores Que está la cosa muy mala Paso de enfrentarme Porque tenemos al niño Pues ya está Toma por culo al niño Ha tomado por culo al niño Y yo Pues nada Pues me enfrento otra vez a ti El El rey Relájate Chaval Compañero Vamos a calmarnos Vamos a relajarnos ¿Vale? Vamos a relajarnos Que está la cosa muy mala ¿Vale? ¡Hala! No, esto no, tío No me pongas ahí esto oscuro De verdad Que no sé por dónde sale Uff No sé Ay, por favor Ay, por favor No veo nada, ¿eh? Chavalé Se fue Se fue la luz Sí Vale Aquí estaba la secreta La super secreta Uy, esto está lleno de cofre Espérate Espérate Ah, ya está Y vino la luz Vino la luz La mierda de cofre La mierda de cofre Hola, Dani ¿Qué tal? No se ven Ni los trinques Que tenemos que darte Oh, chavales El Woffer Es súper importante Para el de los Cuidado el Woffer ¿Eh? Y me dais el Woffer Cómo os gusta, ¿eh? Cómo os gusta, ¿eh? Trolear Cuidado que te quitarán Media hole y mantel Sí Pues ¿Te imaginas? Capaz Capaz Y todo, ¿eh? ¿Te imaginas? Y yo Que me quitan Medio Holly Jajajaja Ala, fuera Vale Esto disparamos Un pelín Más rápido ¿Vale? Eden Soul El alma de Eden Ay, Dios ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? No sé No sé lo que son Ellos Esos Ahí sacaí Vale Vamos a intentar Completar El 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 alma de Eden ¿Vale? Y lo tiramos Lo tiramos O en la sala secreta ¿Vale? En la sala secreta O en la sala de pacto O en la sala de pacto Depende de si me queréis quitar Antes El Si me queréis quitar Antes El La activa ¿No? Ala No veo nada No veo nada Ahí yo No veo nada Vale Y ya tenemos la activa Vamos a buscar La secreta Vamos a buscar La secreta Mejor ¿No? A ver que No puede salir Vale Aquí no está Joder Como suena ¿No? Aquí no está ¿No? ¿Qué ha pasado? Me habéis Me habéis quitado Daño ¿No? Me habéis quitado Daño ¿No? O sea ¿Vale? Anda 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 Ya Os vale Vale Pues A ver A ver que puede salir De aquí Se matan Entre ellos Se matan Entre ellos Tío Amadon Grande Gente Vale A ver Si nos sale Un ítem De cambio Tío Por lo menos El ahorcado Me sirve Me sirve Ay Por favor De verdad Chavales Exclamación Batalla Unirse A nuestro Escuadrón No me sirve Unirse A nuestro Escuadrón Exclamación Batalla Ahí está Clay Poniendo su Sus cosas Ay Cuidado Vale Fuera Esto es Más velocidad Vale Esto que es Velocidad De lágrima Perfecto Y nos vamos Ahí está Dani Únete Tío Vamos Dani Enorme Dani Esto puede Estar más En todo Este Shabbat Vale Voy a ir A la Biblioteca Vale Por el tema De que podemos Absorber Todo Con la Con la Runa Tío Un momentito Hacemos así Bueno En verdad En verdad Bueno Vale Más daño Venga Al lío Por qué no Alexo Y Gatosaito Cuidado Alexo Y Gatosaito Vale Fuera Vámonos Aquí ya no hay más Nada que ver En esta parte Vamos ya Pues hay muchas Salas especiales Aquí Ojo El auto Apuntado Y que guapo Cómo va Vale Vamos gente Mira Espérate Mira Mira que bien viene Esto Ala Que bien viene ahí La runa Eh Vale Aquí no hay nada Cuidado Eh Vamos a pillar Aquí un compañero Venga Y aquí que hay Ole El parasito Y vamos Vamos Ojos Los bits Ojos Los bits Cuidado Ay Ay Dios Ay Dios Vale Nos vamos a ir a la parte de abajo esta vez Venga Nos vamos a ir a la parte de abajo ¿Qué me habéis dado gente? Mira Y me he dado una bomba Y me he dado una bomba Uy Estoy viendo aquí Explosiones Y eso No Me gusta Nada Y es un Y es un XL Tío Esto Ala 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 Esto Más rango Ay que está lloviendo ¿Por qué? Chavales A la acción ¿No? ¿Queréis acción? ¿Queréis acción? Un poco valiente acción Vamos a tener Valiente acción Vamos a tener Nos han salido muchas cosas El ermitaño Vale Tenemos una pequeña oportunidad ¡Ay! Me ponéis aquí un boss Los cabrones Pues ya está Vámonos Vámonos Uff Cuidado Vámonos gente Seis minutos Vámonos 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 Los cabrones Ló Qu mesmo Vámonos 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 Ló Vámonos Vámonos Vamos, chavales Que se puede Uh, cuando vas así en cámara lenta es lo peor, tío No me gusta nada, tío ¿Vale? Me puedo quedar aquí Son palomitas de colores Sí, palomitas de colores ¿Vale? Vamos, chavales ¿Que se puede? Vamos Me habéis puesto en mi signo Que cabrones, tío Me habéis puesto en mi signo Que cabrones, tío Pues nada, pues pillo aquí un de estos Me habéis puesto en mi signo, tío Pues nada, pues vamos a la parte de abajo Tengo el ojo de Goopy Pero se va a quitar Ahí está, ¿ves? Ay, Ludovico Que cabrones, tío Me habéis dado mi signo, tío Como si eso lo va a arreglar, ¿no? O sea, vale Dejarme Dejarme darle moneda al colega, tío De verdad Dejarme pillar Ya está Ojo Un buen Un buen Ludovico, ¿eh? No lo he cogido yo, ¿eh? ¿Qué me has quitado? ¿Qué me quita vida? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay, por Dios Si no estoy disparando Estoy solo Se vale Quiero salir Que no tengo holi Se ha bogeado, gente Se ha bogeado esto, gente Ah, ahora Ya está Oh Uy, casi Madre mía Pues, chavales Nos hacemos esta run ¿Eh? Nos hacemos esta run Y ya, pues Espera Hacemos la última batalla Y terminamos aquí, gente Ole Vámonos Vámonos El Ludovico es bueno, ¿eh? El Ludovico es bueno, chavales No, me habéis quitado el pentagrama, tío El pentáculo Vale Ojo ¡Ay! ¡Ay! ¡Re suicida! Espérate Relájate Casi, ¿eh? Hostia Damocle lo quiero, ¿eh? Damocle lo quiero, hostia Vale ¡Ay! ¿Qué tengo la espada ahora? Tío, esto va a ser muy difícil Con la espada, tío Condelos Ni me acordaba, tío Ni me acordaba El misil, ¿no? ¡Ay! ¡La cago! ¡Anemics! Muchas gracias por ese follow Bienvenido, bienvenido al canal Ahora le damos A la batalla, gente Ahí está Madre mía, con la espada A la de lampicha Con la espada de lampicha Con la espada de lampa Ganamos ¡Ganamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el Wati gana! ¡Uf! Me he arriesgado a pegarle fuerte Chavales Chavales Dale a like Compartir el canal Y que estéis En todo lo harto, amigos Vale ¡Vamos a subir!